¡Decón! Bienvenidos a un nuevo programa de Cienamigo. Empezamos con estas imágenes. Tragedia en Ancón. Una yunza, una celebración. Acabó lamentablemente con un fallecido. Cuatro personas heridas luego que este árbol se cruzara con los cables eléctricos provocando una descarga. Así es. Buenas tardes a todos los televidentes. Ahí vemos en imágenes un momento exacto en que las personas querían, digamos, poner el árbol para esta yunza, ¿no? Para arlo, pero lamentablemente choca con los cables. Se desata una descarga eléctrica y se incendia de inmediato, lo que provoca la muerte de una persona y también heridos durante este incidente. Cuatro personas heridas. Justamente, Tiffany, nos vamos a esta hora de la tarde, cuatro con un minuto en vivo hasta Ancón. Ahí se encuentra nuestro compañero Jorge Madico, que nos tiene toda la información y los detalles sobre esta yunza que acabó en tragedia. Jorge, muy buenas tardes. Adelante. Muchas gracias por el pase y lo que se supone iba a ser una celebración ha terminado en tragedia. Luego de que este árbol entrara en contacto con los cables de alta tensión ubicados justamente en la parte de arriba, esto ha conducido una fuerte descarga eléctrica y ha dejado a cuatro personas heridas y lamentablemente una persona fallecida. Sin embargo, ¿cómo es que ocurrió realmente todo este desastre, toda esta tragedia que enluta obviamente a una familia? Y sobre todo, ¿cómo es que recorrió la electricidad todo el tronco del árbol y terminó impactando a las víctimas? Para resolver esta pregunta estamos con el ingeniero Jorge Mena, representante de la Municipalidad de Ancón, para que nos comente, por favor, y solucione nuestro interrogante, ¿cómo así es que ocurrió también esta tragedia? Me indica que había hoyas, material de aluminio. Bien, el día de ayer, en el promedio de 5 y 50 de la tarde, un grupo de personas estaban plantando un árbol, pero no se percataron que estaban cerca a los cables de alta tensión, donde hemos verificado que había, como parte de las sorpresas o regalos, también material de aluminio, como ollas, y es muy probable de que eso haya creado incluso un cerco eléctrico y haya, por eso, impactado con todas las personas. Y lamentamos el hecho de las personas fallecidas. Entiendo. Lo que queremos saber también es, si prestan atención, o nosotros que nos encontramos aquí, se puede escuchar la vibración de la fuente eléctrica, que justamente pasa a través de los cables. Caballero, ¿cuál es el voltaje que pasa a través de este espacio? Bien, el voltaje que pasa por estos cables de media y alta tensión es de 35 KB. ¿Eso qué quiere decir, por favor? Como 35.000 promedio de voltaje. Es un fuerte voltaje. Las personas que hasta el momento, sabemos que son cuatro heridos, han sobrevivido de milagro, entonces. Por supuesto, en infinidad. Quiero aprovechar para expresar las condolencias de nuestro máximo representante de la municipalidad, el ingeniero Samuel Laza Taipo, y de toda la corporación Edil, donde expresamos a las familias del fallecido nuestras condolencias. Está bien, solamente para finalizar, para darte una muestra de lo que ha sido la fuerza de la descarga, podemos observar aquí lo que es esta zapatilla que ha quedado completamente, o parte, quemada. Miren, justamente ahí están los rastros quemados sobre el plástico, sobre la tela de la zapatilla, solamente para poder ilustrar un poco la fuerza de lo que ha sido esta, literalmente, tragedia. Con esta información, y desde Ancón, damos Paz Estudios.